El arte y la cultura son las formas en las que los jóvenes buscan expresar sus ideas y sentimientos, una manera de explorar el talento que corre por sus venas. En Barranca Bermeja, un grupo de jóvenes ha encontrado en el canto una forma de expresarse y próximamente estarán realizando el lanzamiento de su primer sencillo musical titulado Fanática. Me inspiró, pues no, eso fue algo que pasó así, de la nada, como unos nuevos momentos cuando las emociones se encuentran, que uno está como enamorado, entonces yo me, o sea, literal, mi cabeza hizo como una película redactada de la canción que es una fanática anónima que nos espera después de un concierto, nos llama, nos dice no, que yo soy tu fanática, entonces de ahí surgió la idea de fanática, que es el tema que estamos promocionando y que va a salir muy pronto. Muchas han sido las adversidades que han tenido que enfrentar en el camino de producir esta primer canción, principalmente económicas. Sin embargo, con mucho esfuerzo y la esperanza de tener éxito, estos talentosos artistas han logrado sacar este proyecto adelante, demostrando que la determinación y la pasión pueden superar cualquier obstáculo. El proceso sí, como siempre, le toca a uno, como todo, empezando a sudarla, toca trabajarla para conseguir, para grabar, para apagar el estudio, para los transportes, y pues nosotros ahí, entre nosotros y compañeros, para qué tenemos apoyo bastante, los pelados de acá de Barranca, que nos ayudan, diciéndonos cuánto necesita Orlandi, y nosotros le apoyamos con tanto. Dificultades las tenemos todavía, porque la verdad Barranca es una ciudad que no apoya a los artistas locales, y no tenemos ningún tipo de patrocinio que nos ayude económicamente a ir al estudio y grabar, y todo eso, porque literal, esta canción salió fue la plata de nosotros, entonces el proceso siempre va a ser difícil, aparte porque hay muchas personas que van a criticar, que no les va a gustar lo que uno hace, entonces siempre es un poquito pesado. Con una mezcla de ritmos pegajosos y letras cautivadoras, Fanática promete ser una canción para todos aquellos que encuentren en la música un refugio y una forma de canalizar sus emociones. Los invito a todos próximamente para que escuchen Fanática, va a salir por todas las plataformas, a mí me pueden encontrar en Instagram como Orlandi1117, en Facebook como Josué Orlandi, y en TikTok como Orlandi1117, también tenemos canal de YouTube, y pues los invito a que nos den apoyo, que vamos a dejar el nombre Barranca Bermeja en alto. Pueden seguir en mi Facebook, en Facebook aparecemos como el Trevo, el BC, o sea Barranca Bermeja, el Trevo, el Barranca, en Instagram también aparecemos como el Trevo, el BC, y por ahí les estamos dejando la página para que vayan y miren el tema en YouTube. Estos jóvenes demuestran que en Barranca Bermeja, hay una nueva generación de artistas dispuestos a dejar su huella en el mundo de la música, superando los desafíos y demostrando que el talento no tiene límites. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!